Devoción a las gotas de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Santa Isabel, reina de Hungría, con Santa Matilde y Santa Brígida, con el deseo de saber algo más sobre la pasión de Jesucristo, ofrecieron oraciones fervientes y especiales. Y nuestro Señor Jesucristo se les apareció a ellas, hablando de la siguiente manera. Fueron 28.430 gotas las que yo derramé camino al Calvario. Y Jesús les dijo, a todos aquellos fieles que recen por tres años cada día, dos Padres Nuestros, dos Ave María y dos Glorias, en honor de las gotas de mi sangre, le concederé las siguientes gracias. 1. La indulgencia plenaria y la remisión de sus pecados. 2. El alma que la reza estará libre de las penas del purgatorio. 3. El alma que la reza, si muere antes de cumplir los tres años, Jesús se lo tomará en cuenta como si los hubiera completado. 4. Será después de su muerte lo mismo que si hubiera derramado toda su sangre por la santa fe. 5. Yo descenderé del cielo para llevar a su alma y la de sus familiares hasta la cuarta generación. 5. Oremos desde el fondo de nuestro corazón, en honor a las gotas de sangre de nuestro Señor Jesucristo. 6. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 7. Venga a nosotros tu reino. 8. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 9. Danos hoy nuestro pan de cada día. 9. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 10. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 10. Dios te salve María, llena eres de gracia. 11. El Señor es contigo. 11. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 12. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 12. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 12. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 13. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 14. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 15. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 15. Dios te salve María, llena eres de gracia. 16. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 16. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 16. Amén. 17. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 17. Amén. 18. Por las gotas de tu preciosa sangre, derramadas en tu pasión y cruz, gracias de todo corazón, mi amado Jesús. 18. Estas asombrosas palabras, en forma de carta, se encuentran en una caja de plata, en el santo sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén. Bendecida y aprobada por su santidad, el Papa León XIII, en Roma, el 5 de abril de 1890. 890.